Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Esta es una salida rápida que hago, espontánea, para responder una pregunta. Mi pareja me hace sentir culpable, me lo dice, yo me enojo, intento arreglar las cosas, las cosas se arreglan, al rato volvemos con lo mismo, él me culpa. Tu pareja te culpa todo el tiempo y eso te hace enojar, discuten, pelean. La culpa además provoca un aplastamiento, problemas en la autoestima, porque quizá a ti te empieza a ocurrir que empiezas a creer que todo el problema tiene una sola causa, que eres tú. Entonces eso provoca tristeza, enojo con uno mismo, depresión, mucha frustración. Quiero que entiendan que puede haber miles y miles de posibilidades respecto a cuando uno culpa al otro o los dos se culpan. ¿Cómo parar o cómo terminar con eso? Bueno, para mí hay que hacer lo siguiente, y lo digo en función de mi experiencia en este trabajo. Hay que pedirle un tiempo a la pareja. La gente suele tener mucho temor de esto. Entonces, en vez de tomarse un tiempo, que yo ahora voy a explicar para qué sirve ese tiempo, quieren seguir a como dé lugar, quieren intentar arreglar las cosas, y lo que van a lograr es cada vez más peleas, más desgaste, más frustración. Entonces, cada vez que te culpa tu pareja, si es que no te aplasta emocionalmente, vas a reaccionar con mayor enojo, con mayor coraje, porque te parece injusto. Entonces, no hay que esperar hasta último momento para hacer un planteo inteligente, sabio, y salir adelante y resolver la situación. Hay que actuar, no exponer a que la relación se desgaste. Si la persona te culpa, no es que solamente eso acontece en el plano psicológico y emocional, también en el energético. Si vos en este momento te empezás a sentir culpable porque tu pareja te lo dice, porque tu pareja te lo hace sentir, porque vos tenés una programación muy poderosa respecto de la culpa. La culpa ya viene desde tu infancia, quizás te has sentido culpable toda la vida, o te has sentido no merecedor de la felicidad. Puede haber muchas variantes, muchas posibilidades de cosas que nos pasan a los seres humanos. Entonces, antes que nos desgastemos completamente y se arruine para siempre una relación que hasta hoy es de amor, solo que está habiendo un problema en la comunicación, en el plano mental y por supuesto en lo energético. No, porque todo esto te va a afectar a tu energía y la energía de la pareja. Hay que tomar decisiones con valor, con valentía. Hay que pedirle un tiempo a la pareja. Ok, si yo soy el culpable de todas las cosas malas que ocurren, si yo soy el culpable por no entender los supuestos errores que cometo yo, bueno, necesito un tiempo donde voy a trabajar en mí, donde me voy a replantear si quiero seguir adelante con esta relación, y donde también voy a pedir ayuda, porque suelo sugerirle a la gente que pida ayuda para hacer un planteo así y para aprovechar ese tiempo. Supongamos que tú te tomas un tiempo y ¿qué haces? Empiezas a trabajar en ti. Buscas una persona que te facilite el proceso de trabajo interior, que, por ejemplo, si a ti te afecta mucho la culpa desde toda la vida y además tu pareja sabe que si toca eso, eso te va a doler mucho, entonces te hace sentir culpable y vos sentís que no vales nada, te enojaste, frustrás y no entendés por qué si hay tanto amor te culpa tanto, bueno, es momento de diluir ese poder de la culpa en ti. ¿De dónde viene esa culpa? ¿De dónde viene esa sensación de no merecimiento? ¿De dónde viene que tu autoestima se caiga al suelo simplemente porque tu pareja en su creencia te diga que la culpable eres tú? Hay que empoderarse, hay que conectarse a lo espiritual. Además estamos en un momento bastante particular del mundo donde todo esto de la pandemia nos ayuda, nos da señales respecto a despertar, a darle un nuevo significado a nuestra vida, a abrirnos a lo espiritual, a abrirnos a un ascenso en nuestra visión de la realidad. Algunos dicen hay un ascenso hacia la quinta dimensión, quinta dimensión es uno percibe la unidad en todas las cosas, uno empieza a ser consciente de todo esto que explico yo cuando uno empieza a darse cuenta que uno es creador de su propia realidad. Y si vos seguís recreando esta relación sin empoderarte vas a seguir experimentando la frustración porque tu pareja te hace sentir culpable, te manipula, vos tenés temor y estos temores alteran tu campo energético, tus chakras y se ve alterada la energía de la pareja y la sexualidad se ve alterada. Ahora, en este proceso de empoderamiento también habría que empezar a analizar, digo siempre empezar porque empezar significa observar, quizá por primera vez o luego de mucho tiempo, que quizá no lo haces, todo lo que ha ocurrido en la relación. No, bueno, ok, siempre me culpa de que no la escucho, ¿tendrá algo de razón en eso o no? Si tienes razón, bueno, vamos a trabajar en cambiar y si no tienes razón necesito empoderarme porque cada vez que me culpa de lo mismo, porque es una persona caprichosa, egoísta y pretende una atención de 24 horas, que yo la escuche 24 horas y que esté sujeto a todos sus caprichos, bueno, vos elegiste esa pareja, te tenés que empoderar, te tenés que empoderar, porque a veces en términos muy tóxicos no se puede llevar adelante una relación, o no es posible que la persona te haga sentir culpable o una mierda o que no valés simplemente porque dice tú no me escuchas, y quizá eso no es real, es la impresión que tiene la persona. Bueno, bueno, cuanto más poder interior tenés vos, cuanto más inteligencia emocional, más posibilidad de ayudar a la persona a darse cuenta que vos estás disponible, que amás a la persona, que la escuchás, pero que quizá esa demanda que te hace es injusta. Por eso siempre la base del tipo de trabajo que hago yo es el empoderamiento, es sanarse en todos los niveles, o en la mayor cantidad de niveles posible, es quitar el pensamiento limitante, las programaciones tóxicas, la culpa, gestionar las emociones, trabajar las energías, desbloquear los chakras, o sea hay que aprovechar ese tiempo que tú le pides a tu pareja. Si tu pareja te ama o tiene conexión no te va a dejar porque tú te hayas tomado un tiempo o le hayas pedido un tiempo. Ahora, es muy importante cómo romper ese tiempo de alejamiento, ¿no? Alejamiento, pueden los dos vivir en la misma casa, pero tú le estás pidiendo un tiempo para hacer un planteo de tu vida, de tu relación, de los errores que te está marcando. Yo creo que vos le podés sugerir o podés irte de la casa, yo creo que vos le... depende la situación, ¿no? Yo creo que vos le podés proponer volver a relacionarse y empezar de nuevo como amigos, empezar de nuevo. ¿Recordás cuando empezó la relación, todo lo mágica que era, que empezaron muy despacio, quizá de una manera muy amorosa, muy cuidadosa, donde vos le prestabas oído a todas las necesidades de la que era tu pretendiente, tu novio, tu novia, tu pareja, con la cual empezabas una relación? Hay que volver a eso, una primera relación como si fueran dos amigos o dos personas que se encuentran por primera vez conectarse con la alegría. Y además a ese estado hay que llegar con un cambio energético. Entonces esa persona que te culpaba de todo, vos te pediste un tiempo, quizá en ese tiempo dudó, tuvo temores, tuvo ansiedad porque pensó que la dejaba. La cuestión es que vos volviste y volviste a conectar en un nivel vibratorio más alto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo no digo que en todos los casos haya que aplicar esto, simplemente comento estas cosas para que cada uno lo piense y lo aplique en la medida de sus posibilidades. Esto da muchos resultados. ¿Saben cuál es el problema? Que la gente tiene miedo a tomar este tipo de decisiones. Porque mi pareja se va a enojar y me va a culpar. Es más de lo mismo, si ya está enojada o enojado y te culpa y la relación se está desgastando. Es que yo le pongo amor y le pongo fe y voy a salir adelante. Pero a veces hay que tomar un plano, una estrategia un poquito más profunda que solamente decir amo a mi pareja, le pongo fe, vamos a hablar, nos ponemos de acuerdo y cuatro horas después te vuelve a señalar como culpable. Y todo es la desestabilización energética que provoca eso. Entonces hago este video para pensar, nos está pasando esto, que vamos a esperar, que de acá a un año se destruya completamente la relación o vamos a aplicar alguna estrategia para salvar la relación. Esta es una, puede haber otras. Yo a veces hablo de algo que yo le digo, el viaje de reconexión. El viaje de reconexión es la pareja anda mal semanas, meses y en un momento de sinceridad, de intimidad, surge la propuesta de parte tuya de vamos un fin de semana a tal lugar. Por ejemplo, una cabaña en el medio del bosque, lejos de todo, lejos de la rutina de nuestra casa, de nuestros amigos, de nuestras obligaciones. Vamos una semana o vamos un fin de semana, como guste esos cinco días. Y esos cinco días, o ese fin de semana, o esa semana, en un lugar mágico, conectado a la diversión, a la felicidad, bueno, es un tiempo que se puede utilizar con otros tips más, como un tiempo donde la pareja busca redescubrir el amor, la pasión, despertar la energía sexual, dialogar mucho y pasar un tiempo de calidad. Porque quizá en la vida rutinaria no pasan un tiempo de calidad, es muy poco el tiempo de calidad. Por supuesto, hay que ir preparado a un viaje de reconexión. ¿Por qué? Y quizá necesitas el soporte de alguno de los que hacemos este trabajo, no solo en lo energético, sino en el consejo, en la guía. Hay que llevarse unos tips o una serie de ejercicios o de trabajos que vos podés plantearle a tu pareja. Pueden practicar algo en el plano sexual, por ejemplo, como el tantra, o algún juego erótico. Prestarle atención a la comida, una comida saludable, sana, que los conecte, que crea un ambiente, digamos, de magia. Una cena a la luz de las velas, mirando por la ventana como cae la lluvia sobre el bosque. Esos momentos mágicos no se te van a borrar nunca de tu vida. Y además van a despertar emociones. Pero bueno, tendría que hablar en otro video de lo que yo le llamo un viaje de reconexión.